Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor. Y bueno, voy a hacer este ejercicio, que es un clon, así que bueno. Bueno, entonces, antes de nada, lo del botoncillo de me gusta, voy a hacer este ejercicio, que vi uno muy parecido en el plano antiguo y, mira, me gustó, así que voy a hacerlo. Entonces nos dice, muy parecido al anterior, con pequeñas diferencias, ya veremos. Vamos a verlo, ¿vale? Sea F a la aplicación lineal de R4 en R3, tal que F tal, 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 es igual a todo este mondongo de aquí, perteneciente a R4. Y sea G a la aplicación lineal de R3 en R2, lo más importante es esto de aquí, ¿vale? Bien, sí, tal que G de 1, 0, tal, 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 tal. Y nos piden la aplicación lineal de F o G, ¿vale? Entonces nos piden lo primero que tenemos que hacer, como en el caso anterior, yo digo, bueno, va a representar F o G, ¿sí? La aplicación lineal F o G, ¿sí? Y ¿cómo hay que hacer? Hay que mirarla al revés. Entonces primero tenemos que poner la G, la G que dice que va de R3 a R2. Y esta sería nuestra aplicación lineal G, bien, está ahí bien. Y luego tenemos la aplicación lineal F, que va de R4 a R3. ¿Sí? Va de R4 a R3. Claro, nos tenemos que dar cuenta que estos dos subespacios no coinciden. ¿Lo veis? ¿Coinciden? No, no coinciden. Lo que ocurre es que no existe F o G, ¿vale? Porque para que exista F o G, el subespacio imagen de este tiene que ser al subespacio inicial de este. Es decir, no existe el FOG en este caso. Bueno, la composición de funciones F o G, ¿vale? No existe. Entonces, ¿cuál es la solución? De ninguna de las anteriores. Porque no existe, no se puede hacer. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Así que tened cuidado con esto. Primero, siempre, hacerme la comprobación de su existencia. Y luego, si existe, mirar al último que nos da la solución. Porque en este caso, si existiese, nosotros podríamos pensar, ¡Uy, acaba en R3 es esta! ¡No, no, no! No existe. Y luego, si existiese, sí sería la solución un vector de R3. ¿Vale? Lo tenéis claro y se ve claramente porque no existe. Por eso, os digo, siempre primero comprobamos a ver qué narices vamos a tener. Que a lo mejor no tenemos nada. Pues mucho mejor. Y estas son luego las preguntas que picamos en los exámenes. Y no tenemos que picar. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.